Una mujer fue aprendida luego de hurtar unas pertenencias en un restaurante del centro de la ciudad. La comunidad actuó de inmediato. Los detalles más adelante aquí en Oriente Noticias. En municipios de Barichara, Villanueva y San Gil, seis personas fueron capturadas ya que estarían vinculadas a una banda delincuencial dedicada al microtráfico. Espera ampliación de esta información en instantes. Procuraduría investiga a exalcalde de Gámbita por presuntos hechos de corrupción. Hay terror por presunto toque de queda de paramilitares en Ureña. Comunidad de Yondó en el Magdalena Medio denunció un derrame de crudo a las aguas del río Magdalena. Ecopetrol responde que llevó a cabo un plan de contingencia y que está todo controlado. En segundo, los detalles aquí en Primera Emisión. Varios investigadores de las mejores universidades del mundo llegarán a la institución educativa El Tobal del municipio de Carcasí para realizar el Club de Ciencia 2019. En Oriente Noticias, ampliación de esta información en minutos. Más de 8 mil millones de pesos recibirá el departamento de Santander por deuda de Caprecon EPS. En Cúcuta, tres mujeres fueron capturadas por el asesinato del padre de un policía. Dos estudiantes del Colegio Cooperativo de Barbosa ganaron el derecho de participar en un torneo mundial en Emiratos Árabes. Conozca detalles en esta emisión de Oriente Noticias. La Universidad de Pamplona tiene una patente que ayuda en la detención temprana de cáncer de estómago solamente con el aliento de los pacientes. Ampliaremos esta información en minutos. Desde los estudios centrales del Canal TRO presentamos Oriente Noticias. Hola, muy buenos días, saludo especial a esta hora a todos los televidentes que se unen a Oriente Noticias. Primera emisión para conocer todo lo que pasa en el Oriente Colombiano. Para ustedes un bendecido día. E iniciamos con datos importantes, información que es bueno que usted tenga en cuenta con relación a las restricciones para hoy en Bucaramanga y varias ciudades del Oriente Colombiano y que de esa manera ustedes no infringan la norma de tránsito. José Elías, muy buenos días y ¿cómo estará el pico placa hoy? Karen, muy buenos días para usted y para todos nuestros televidentes. Vamos a conocer el pico y placa para hoy. Iniciamos en Bucaramanga donde la medida aplica para los dígitos 9 y 0 y va de 6 de la mañana a 8 de la noche. Vamos inmediatamente a Pamplona, norte de Santander. Allí los dígitos son el 5 y el 6 y la medida aplica de 8 de la mañana a 6 de la tarde. En Ocaña, por su parte, la medida va de 7 de la mañana a 7 de la noche y los vehículos que tengan sus placas terminadas en 4 y 5 no podrán hoy circular por la ciudad de Ocaña. Vamos a San José de Cúcuta. La medida aplica para los números 5 y 6 y va de 7 y 30 a 9 de la mañana, de 11 y 30 a 1 y 30 de la tarde y de 5 y 30 a 7 de la noche. Esto para los vehículos matriculados en el área metropolitana y para los vehículos que estén matriculados ya sea a nivel nacional o que tengan placas extranjeras, la medida aplica de 7 de la mañana a 7 de la noche, Karen. Muy bien, Elías, muchas gracias. Pues ahí están los datos importantes, información que usted debe tener en cuenta hoy. También es importante que conozcan los hechos que se registraron en horas de la noche a través del lente nocturno de Oriente Noticias. Hola, ¿qué tal compañeros y televidentes? Con una violenta pelea entre dos adolescentes en la calle de los estudiantes en Ciudad de la Real de Minas, iniciamos este segmento del lente nocturno mientras usted descansaba. El lente nocturno inició su recorrido hacia las 6 y media de la noche del martes por la Ciudad de la Real de Minas y allí se encontró con una repudiable pelea entre dos niñas adolescentes de dos diferentes instituciones educativas en plena calle de los estudiantes. En video quedó registrado cómo las menores se trenzan en una violenta pelea que dura varios minutos. En el mismo registro se aprecia cómo sus compañeros, en lugar de evitar la confrontación, las filman con sus celulares y entre risas avivan el inapropiado acto violento. Padres de familia y testigos rechazaron el incidente. Se agarraron, sí, esas son peladas que no tienen sentido, de que de pronto los papás no están pendientes de ellos y se encienden por ahí por cualquier cosa porque no tienen educación, no respetan a nadie. A las 7 y 30 de la noche del martes se forma aquí un trancón después del accidente entre una motocicleta, un bus de servicio público y también una camioneta que al final huyó. El triple accidente se presentó en la avenida La Rosita con calle 17 del centro de la ciudad. En el hecho llevaron la peor parte del conductor de la motocicleta, un joven de 23 años de edad y su madre que viajaba como pasajera. Ellos presentaban heridas en diferentes partes del cuerpo, razón por la cual fueron trasladados rápidamente de urgencia a un centro asistencial de la ciudad. Una moto implicada por un carro que la cerró, el cual deja dos lesionados, uno que ya fue trasladado a la clínica La Fuscal y el que vamos a realizar a llevarlo para valoración. Al lugar llegaron las autoridades policiales quienes iniciaron el proceso de investigación para dar con el paradero de la camioneta presuntamente responsable que se voló y establecer la responsabilidad del accidente. En hechos que son motivo de investigación por parte de las autoridades policiales, la comunidad del sector de Cañaveral denunció hacia las 8 de la noche del martes al lente nocturno el fleteo por parte de dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta marca Vivis color azul con negro y quienes con revólver en mano amenazaron a una mujer que se movilizaba en una camioneta. Una vez lograron su cometido y le quitaron la plata a la mujer, los delincuentes huyeron del lugar con rumbo desconocido. Según denunciaron comerciantes y habitantes del sector de Cañaveral, el aumento de hurtos e inseguridad en este importante sector de Florida Blanca ha aumentado de forma alarmante. Continuando su recorrido, el lente nocturno se encontró hacia las 9 y media de la noche del martes con otro accidente de tránsito ocurrido entre esta ambulancia de emergencia y este otro vehículo particular de alta gama. El hecho se presentó en inmediaciones de la carrera 33 con calle 62 del barrio Cabecera del Llano. En el hecho no se presentaron lesionados ni heridos, solo pérdidas materiales. Las autoridades de tránsito de Bucaramanga llegaron hasta el lugar del accidente para establecer los móviles del mismo. Con la cámara de Cristian Suárez, informado para el lente nocturno, Daniel Pedraza Matilla. Daniel y a Cristian, muchas gracias por este informe. Nos vamos con más noticias porque crece la tensión y preocupación en los habitantes de Ureña, Estado Táchira. Se encuentran sitiados por los constantes enfrentamientos que se han venido registrando. Samir, muy buenos días. ¿Qué ha pasado con esta situación? Karen, buenos días para usted. Por supuesto, para los televidentes, feliz miércoles. Y así se encuentran los habitantes de Ureña, Estado Táchira. Se encuentran sitiados por la confrontación armada que ocurrió en la madrugada de ayer y que llegó a casi las tres horas de intensos enfrentamientos con armas de largo alcance y granadas de fragmentación. Ahí estamos viendo imágenes de lo que se conoció ayer en este incendio que se originó por las detonaciones de estas granadas de fragmentación y las ráfagas de fusil. Hoy amanecen los habitantes de Ureña sitiados. Están inmóviles en sus viviendas. Muchas de ellas, así como pasó en el Nuevo Escobal, también sufrieron afectaciones por el impacto de ojivas en las pachadas de viviendas en barrios cercanos a sectores como Palotal y Tienditas. En inmediaciones al Puente Internacional de la Unidad, que comunica al sector de Boconó. Hay mucha preocupación por lo que pueda ocurrir en los próximos días, si siguen los enfrentamientos o no. Se habla de un toque de queda por parte del bloque de frontera de los urabeños. Extraoficialmente hemos conocido que ha circulado una serie de comunicados a través de WhatsApp, que a esta hora está siendo estudiado tanto por la Policía Metropolitana de Cúcuta para observar su veracidad y también por las autoridades venezolanas a título de alias El Paisa. Quien ha declarado objetivo militar a varias personas allí y quien ha llegado a controlar, al parecer, a sangre y fuego la frontera y a exterminar a lo que ellos llaman los guerrilleros que están en diferentes pasos irregulares o llamadas trochas que comunican al Estado Táchira con Norte de Santander. Esto ha originado una burbuja de incertidumbre allá en Ureña, Estado Táchira, y también en el sector de San Antonio. Pero en Ureña, específicamente en esta localidad del Estado Táchira, se ha agudizado aún más los enfrentamientos. Hay tres hipótesis que se manejan sobre las confrontaciones. La primera de ellas es posibles enfrentamientos entre la banda delincuencial, los de la línea, y la fuerza pública venezolana, es decir, el ejército y la policía. Hay otra versión, otra hipótesis, que es difícil de creer, pero así lo manejan las autoridades colombianas, y se trataría de entrenamientos que estarían efectuando efectivos del ejército y la policía. Y la tercera hipótesis es esta que les estoy mencionando, las amenazas que hace alias El Paisa, comandante del bloque de frontera de los urabeños, a las estructuras delincuenciales, específicamente a la guerrilla en territorio venezolano. Esta tercera hipótesis es la que hoy por hoy está tomando fuerza. Sin embargo, se espera un pronunciamiento del ejército y la policía en el vecino país. Ya Juan Guaidó, el presidente interino de Venezuela, culpó y condenó este hecho, y culpó. A Nicolás Maduro ser responsable de lo que está ocurriendo en la zona de frontera por entregar armamento a las llamadas milicias y a las personas que se están colocando del lado del régimen de ese gobierno de Nicolás Maduro. Estaremos muy pendientes de lo que pueda pasar, Karen, para informar a los televidentes de lo que está sucediendo en esta zona de frontera que se ha convertido en un polvorín. Pues esperamos que el panorama y este ambiente que hoy por hoy se vive en esta región del país pueda bajar un poco y que de esta manera no haya ningún inconveniente, llegue la tranquilidad de estos habitantes. Pasamos a otras informaciones y es que se iniciaron investigaciones contra el exalcalde del municipio de Gámbita. Esto por algunos temas relacionados con corrupción. José Mendoza, ¿de qué se le está acusando? Buenos días. Bueno, pues, Karen, a él se le acusa por irregularidades en un contrato celebrado en el año 2013 por valor de 1.774 millones de pesos. Al parecer, él y su esposa habrían recibido coimas por un valor de 436 millones de pesos. Eso es lo que dice la fiscalía. Ya la fiscalía le imputó cargos al exalcalde William Herrera y a su esposa Yolanda Cubides Aparicio ante un juez con función de control de garantías. La audiencia se realizó ayer en horas de la mañana y según lo que se presume, según lo que ha logrado establecer la fiscalía, la pareja habría recibido estas coimas por adjudicarle un contrato a la empresa Servizan por el valor de 1.774 millones de pesos para la construcción y el mantenimiento de la vía que conduce de Gámbita a Bado Real. Los imputados fueron cobijados con medida de domiciliaria, digamos, no tienen que ir a la cárcel mientras avanzan las investigaciones. Recordemos que William Herrera se inscribió el pasado sábado como candidato a la alcaldía de Gámbita por el Partido Centro Democrático y por el Partido Conservador. Bueno, pues, esperemos entonces lo que arrojen estas investigaciones para conocer finalmente si estaría implicado o no. De otra parte, en Norte de Santander, por el mal estado de la vía, se han encontrado con serias afectaciones del sector agro. ¿Qué ha pasado? ¿Qué han dicho las autoridades con respecto a este tema? Pilar, muy buenos días. Así es, Karen, muy buenos días para usted, para los televidentes y feliz mitad de semana. Pues les cuento que sigue esta problemática que por años ha afectado no solo a Norte de Santander, sino específicamente a la zona del Catatumbo y cada uno de sus municipios. Sabemos que esta zona es rica en producción agrícola como el cacao, como el café, como la palma y también como la caña panelera. Se habla de que son cerca de 450 toneladas que se producen de alimentos entre cultivos y transitorios. Esta zona es rica en el sector agro y, por supuesto, impulsa la economía de Norte de Santander. Hoy se sigue haciendo un llamado, esta vez, por los gremios económicos y el gremio, específicamente el palmicultor, haciendo un llamado al gobierno nacional y a esas autoridades, tanto departamentales y municipales, para que sigan haciendo la solicitud, porque es que las vías siguen siendo lastimosamente un desastre en Norte de Santander y esto afecta, por supuesto, la producción, en este caso, de palma, que es una de las que más se destaca a nivel internacional. Escuchemos. El precio del aceite de palma está en el 70, 80% del precio óptimo. Y ese costo, ¿quiénes lo pagamos? Los agricultores. ¿Por qué? Y si las vías están malas, pues estamos pagando el doble del transporte. Y no hay nadie en el departamento, en el país, que esté hablando de que las vías para exportar se den y que se van a dar y que en algún futuro se van a planificar. En un futuro muy lejano, porque no llega a soluciones para estas vías secundarias y terciarias y las pérdidas, como lo indicaba Rodrigo Lara, que representa a los palmicultores de Norte de Santander, pues siguen sin darse resultados sin saber qué va a pasar a futuro. Pues bien, una región tan rica como lo es el Catatumbo y tan estratégica se sigue viendo afectada por más de 50 años por el desastre de vías que tenemos. Inversiones que siempre han cedido, que siempre las ha pedido la comunidad y que el Gobierno Nacional aún no ha dado respuesta. En otras informaciones, también vamos a registrar varios casos que se han presentado en Ocaña. El más reciente de hurto, una mujer fue aprendida por la misma comunidad luego de haber hurtado un restaurante. Jesús Zúñiga, muy buenos días. Gracias, muy buenos días. Pues la comunidad aprendió a esta señora en el centro de la ciudad luego de conocer los videos donde ingresaba a una caja registradora de un restaurante de la ciudad. Esta mujer, aprovechando la soledad del establecimiento comercial, entra y detenidamente analiza que los administradores no noten su presencia. Seguidamente ingresa hasta la recepción del establecimiento y abre la caja registradora tomando algunas pertenencias. Al notar que su presencia no ha sido descubierta, nuevamente se levanta y abre todos los cajones buscando qué pertenencias puede hurtar. Luego de realizar su cometido, sale del local comercial y su administrador nota su presencia. Minutos después, la prende en el centro de la ciudad mientras la policía llegaba al lugar y se encargaba del hecho. Estuve en la cocina, estaba cocinando, entonces cuando salimos y escuchamos la bulla, no vimos nada, ¿sí? Cuando vinimos a ver, ya es porque ella había revisado la caja, la barra la tapaba, ¿sí? Y entonces ella salió. Antes de yo agarrarla a ella, acudí a revisar las cámaras, lo primordial, y ahí nos dimos cuenta que sí abrió la caja, como muestra el video. Y salí a buscarla y, bueno, no la conseguí, caminé carretero, el éxito, el parque, de vuelta y vuelta y la encontré en San Francisco. Este tipo de hechos son repetitivos en el municipio. En este caso, el joven esperó que las autoridades llegaran al lugar, pero en el mayor de los hechos, la comunidad toma la justicia por sus propias manos. Las autoridades continúan atentas al denuncio que haga por parte de la comunidad para atender de inmediato y poder lograr la captura de estas personas que dañan la tranquilidad de los socañeros. Con la cámara de Orlando Franco, Jesús Zúñiga, muy buenos días. Gracias, Jesús, por toda esa información. Y, dojaña, nos vamos para San Gil, porque allí capturaron a los villanos quienes delinquían en Villanueva, Barichara y San Gil. Heriberto Mariscal con los detalles. Buenos días. Compañeros y televidentes de Oriente Noticias, muy buenos días. Pues estos allanamientos se llevaron a cabo por parte de la Policía Nacional en diferentes municipios de la provincia de Guarantá, dentro de ellos Villanueva, Barichara y San Gil, dando como resultado la captura de seis personas, las cuales estarían vinculadas a una banda delincuencial dedicada al microtráfico y la cual fue denominada Los Villanos. La desarticulación de la banda delincuencial Los Villanos, con la captura de seis sujetos por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes. Este grupo delincuencial tenía como zona de influencia los municipios de Barichara y Villanueva. Estos delincuentes realizaban las entregas a domicilio en zonas recreativas, parques y vías públicas de estos municipios. Los capturados fueron dejados a disposición de la autoridad competente. Según el comandante del primer distrito de policía con sede en el municipio de San Gil, estos allanamientos y estas capturas son gracias al apoyo de la misma comunidad de los diferentes municipios de la provincia de Guarantá, ya que son ellos los que dan la información certera para dar con la captura de estos delincuentes. Son operaciones e investigaciones que ya tienen un trabajo de varios meses por parte de nuestros investigadores, de trabajo de los fiscales, de mano y liderado siempre por los fiscales. De igual forma, con el liderazgo y con el trabajo que se viene haciendo con los diferentes alcaldes de los municipios que vienen siendo afectados, pues estas son las autoridades, la autoridad que siempre nos manifiesta la problemática que la comunidad se aqueja en cada uno de esos municipios y pues es el señor alcalde quien da instrucciones para que trabajemos en contra del microtráfico. Es una orden que tenemos también del comando de departamento. Ya en este distrito tenemos más de 100 capturas este año contra el microtráfico. Esta es toda la información por el momento desde el municipio de San Gil. Continúen, compañeros, con más noticias desde Estudios. Este fue un informe de Heriberto Mariscal Gómez para Oriente Noticias. Muchas gracias, Heriberto. Seis de la mañana, diecinueve minutos. Vamos con más información y gracias a la orden de las autoridades se lograron varias capturas, a las de ellas tres mujeres que habían asesinado al padre de un policía. ¿Dónde se dio este hecho, Samir? Karen, este hecho se originó en la capital del norte de Santander y fue gracias a la investigación que hizo la fiscalía y los investigadores de la Sijín de la policía, en donde fueron capturadas estas tres mujeres que ustedes ven en pantalla, muy jóvenes, que obtienen entre los 20 a los 25 años. Ellas hacían parte de un grupo de cinco personas que habían orquestado la muerte, el asesinato de un padre oficial de la policía escrito a la policía metropolitana de Cartagena. Este señor de aproximadamente 58 años era identificado como Nefer Triviño, pero la captura de estas mujeres se produjo a investigaciones de meses cuando la policía en flagrancia capturó al sicario en ese momento que le arrebató la vida a esta persona, Nefer Triviño, y un celular fue clave para que desde allí los investigadores empezaran a tejer los movimientos de estas tres mujeres. Dos de ellas son hermanas y eran las encargadas de buscar a esta persona para cobrarle el envío de un alijo de droga a México, a esta persona que fue asesinada. A México llegaron 700 gramos e hicieron falta 500 gramos y ahí se desencadenó este cobro a esta persona que se negó a pagar el alijo de droga y por eso lo ordenaron matar. Escuchemos las declaraciones del coronel de la policía metropolitana, quien da detalles de la captura de estas tres mujeres. Inicialmente este señor estaba encargado de enviar un alijo de 1.200 gramos de cocaína que llega solamente 700 gramos a México. Le cobran a él estos 500 gramos que hacen falta. Hay dos mujeres encargadas por parte del contraventor penal conocido como Pacho y Chespi. Pacho y Chespi ordenan a dos mujeres, a Tati y a Ginger, para que busquen y cobren el dinero que podría estar algo más de 27 millones de pesos cobrando lo que valdría en México este alijo, esta droga. Tati y Ginger son hermanas. Candy era la encargada de sacar a Nefer Triviño para que lo asesinaran. Todo esto fue orquestado, planeado desde hace meses para arrebatarle la vida a esta persona solo por fallar en el alijo de envío de droga a México. Se espera que en las próximas horas un juez de control de garantías les indique medidas de aseguramiento en la cárcel de Buen Pastor en Cúcuta. Muy bien, Samir. Vamos ahora a tocar temas de salud porque luego de conocerse el anuncio por parte del presidente sobre la ley de punto final, pues ya se comienzan a pagar algunas deudas de la liquidada EPS Caprecon. Para el departamento de Santander llega una importante suma, sin embargo, esto no alcanza a copar toda la deuda que se tiene con la República. Pues no, Karen, porque es que la deuda asciende a los 300 mil millones de pesos en Santander y de esta deuda, pues solo hay alrededor de 8 mil 200 millones de pesos que vendrán para Santander. Entonces, lo que ha dicho el gerente del Hospital Universitario de Santander, por ejemplo, que es uno de los que tiene una deuda mayor o al que más le adeudan dinero por alrededor de 250 mil millones de pesos, esto alcanzará para pagar algunas cosas, pero realmente no alivia en mucho. La ley de punto final inició con el desembolso de 514 mil millones de pesos por parte del Gobierno Nacional para liquidar la deuda de la liquidada Caprecon. Para Santander vienen 8 mil 242 millones de pesos, de los cuales ya han dicho que han pagado 8 mil 80 millones de pesos. El Hospital Universitario de Santander recibió 4 mil 600 millones de pesos, pero como decíamos, esta deuda comparada con los 250 mil que debe o que le deben, pues no alivia en nada su situación financiera. Otras entidades que recibirán, también es, por ejemplo, el Hospital San Camilo, la ex-hospital de Florida Blanca, también recibirá recursos de este desembolso que ya hiciera el Gobierno Nacional. ¿Qué es la ley de punto final? Es una iniciativa impulsada por el Ministerio de Salud y Protección Social y el Ministerio de Hacienda que busca como saldar esas deudas históricas entre el Gobierno y las instituciones prestadoras de servicios, como clínicas, hospitales y laboratorios y pretenden pues con esto como dinamizar la salud, ¿cierto? porque ya realmente ha llegado a unas condiciones lamentables en Colombia. Justamente ya que toca este tema, queremos invitar a todos los televidentes hoy en Oriente Noticias, emisión central, tendremos un informe especial sobre esta situación, las deudas de las EPS que han tenido en colapso a varias clínicas y hospitales de nuestro departamento. Así que los invitamos para que estén muy atentos a este informe. Y en otras noticias les contamos ahora que más de 12 mil venezolanos en el norte de Santander se han inscrito en el SENA buscando pues obviamente mejores oportunidades, Pilar. Así es, Karen, una noticia positiva que logra aliviar en cierta medida a estas necesidades que vienen en busca miles de venezolanos en territorio colombiano. Pues bien, las cifras son positivas y las noticias también. Hablemos por lo menos de los 10 mil millones de pesos que se han materializado en estos últimos años a través del COMPES Migratorios. Entre esto, derivado en diferentes proyectos que encabeza el SENA. Se le ha dado la instrucción a cerca de 40 mil venezolanos en cursos de formación complementarios, virtuales y también presenciales, que son cursos básicos y de una corta duración. También se le ha dado un apoyo o se ha abierto también ofertas para venezolanos con proyectos innovadores, dando apoyo técnico y financiero a cerca de 1.200 ideas de emprendedores venezolanos que están aquí en territorio colombiano. Escuchemos en Norte de Santander cuál ha sido la cifra que se entrega y a cuántas personas se ha logrado abarcar población venezolana en lo que llevamos del 2019. Toda la población migrante, en especial los venezolanos, tienen facilidad para ingresar al SENA porque de una u otra manera no ha salido el decreto del Ministerio de Trabajo que estamos esperando y con base en ello la circular que el SENA sacará para ya oficializar y decir los venezolanos ingresarán de esta manera a la entidad a formarse, a capacitarse. A la fecha, en lo que se ha ocurrido este año, pues bien, en Norte de Santander ha logrado dársele 117 empleos formales a población venezolana. Se ha logrado ubicar a través del SENA. Cerrando el 2018, se llegó a cerca de 450 venezolanos que lograron también ubicarse en diferentes trabajos formales. Por supuesto, población venezolana que está de manera legal y formal aquí en territorio colombiano. Muy bien, pasamos a otras informaciones y esta vez siguen los daños ambientales. Estamos hablando de un derrame de hidrocarburo en Yondó. Pero para conocer detalles de esta información a esta hora, saludamos a Wilson Lozano. Buen día. Según Ecopetrol, fue controlado un derrame de crudo en la zona del dique en Yondó, en el Magdalena Medio. Pero la comunidad denuncia que esto se viene registrando hace muchos años. Este video grabado con celular muestra el vertimiento de hidrocarburos en una finca a orillas del río Magdalena en Yondó, Antioquia, por parte de Ecopetrol. La situación que vemos aquí es realmente alarmante y preocupante. Esta mañana vimos una mancha negra aceitosa que se regaba por todo el coletor que va a parar al río Magdalena. Según la comunidad, la situación no es nueva. Realmente Ecopetrol va a cumplir 34 años haciendo este vertimiento. Tiene dos puntos, inclusive. Ecopetrol aseguró que activó un plan de contingencia para evitar que el crudo llegara al río Magdalena. Desplazamos al lugar todos los recursos necesarios. Activamos nuestro plan de contingencia, el cual es un plan de contingencia robusto, integrado por maquinaria, personal, elementos de contención. Ecopetrol anunció que en 2020 pondrá en funcionamiento una planta de aguas limpias para evitar este tipo de vertimientos. La comunidad señaló que es importante que Ecopetrol lleve a cabo ese proyecto de poder tratar estas aguas para no seguir contaminando el río Magdalena. En Barranca Bermeja, para Primera Emisión, informó Wilson Lozano. Gracias, Wilson. Feliz día para usted también, Aron. Vamos a Málaga porque la noticia está en Carcací, ya que estarán los mejores investigadores del mundo. A esta hora saludamos a Johanna Adarme, que tiene la noticia. Johanna, muy buenos días, Adelante. Compañeros en estudio, muy buenos días para ustedes y los televidentes. Niños de la institución El Tobal del municipio de Carcací han representado a Colombia en eventos internacionales. En agosto, este colegio recibirá a profesores de las mejores universidades del mundo. Hace pocos días, niños investigadores del Tobal Carcací llegaron de un campamento en Estados Unidos. De la mano del profesor Bernardo Rey Moreno, ahora serán anfitriones de un club de ciencia en donde por semana 76 niños recibirán clases de profesores provenientes de las mejores universidades del mundo. Este año estuvimos con cuatro estudiantes en un acampamento de verano en la UNESCO Center for Peace en Washington, D.C. Fueron 15 días aproximadamente donde nosotros pudimos trabajar. Los docentes y padres de familia con rifas y otras actividades buscan recursos para sufragar los gastos de este club de ciencia. A que a muchos más niños en Colombia les pase esto, a que el gobierno, las entidades gubernamentales tomen esto como un programa de gobierno. Con este evento se abre un campo de acción gigante para la investigación en Santander, pues la institución educativa El Tobal sigue en la mira de conciencias y de los investigadores internacionales. Es la información que se registra en el municipio de Málaga, Santander. Continúen con más información en Oriente Noticias. Muy buenos días. Importante encuentro, Joana. Muchas gracias. Pasamos ahora a conocer varias denuncias y peticiones que hace la comunidad. Oriente Noticias siempre los ha escuchado. Y esta vez, Jorge Colmenares se encuentra en el barrio Colzac, precisamente donde la comunidad se opone a que hayan restaurantes alrededor del parque principal. Jorge, adelante. Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, compañeros, amables de la audiencia desde Cúcuta, como lo has dicho desde el barrio Colzac, desde el parque Simón Bolívar del barrio El Colzac. Es un tema muy serio. Es un tema... Todos los temas son serios, pero este cobra especial importancia porque prácticamente se encuentra amenazado un bello pulmón natural de la capital norte santandereana, que es este parque. El parque en honor al libertador Simón Bolívar, cuya estatua, que la vamos a ver más adelante, fue donada por el gobierno venezolano. Estuvieron los dos presidentes de la época, Luis Hernán Campis y Julio César Turbay Ayala al momento de inaugurar este bello parque. Por eso hemos invitado a la señora Erika Almeida, residente del sector. La situación es difícil porque el parque a escondidas se dio en concesión. ¿Qué pasó, doña Erika? Usted tiene la palabra. En el mes de marzo, un vecino de nosotros hizo una concesión con la alcaldía. Se pretende acabar con este, nuestro pulmón, el último parque que queda de este tipo en Cúcuta, donde realmente podemos encontrar árboles con animales, con especies en vía de extinción. Y se pretende hacer baños públicos y casetas de comidas junto con publicidad y otras cosas. Es decir, todo esto desaparecería. Es un problema muy grave ya que nosotros tenemos aquí gavilanes, guacamayas, tenemos loros y estos árboles, cada árbol tiene aproximadamente 70 años. Nosotros estamos acabando con el pulmón que era Cúcuta. Cúcuta era una zona verde, era la ciudad verde de Colombia. Y en este país no se está poniendo en cuenta lo que es realmente importante, el futuro de la ecología de las ciudades. Estamos construyendo, estamos acabando. Sí, puede que un centro de comida sea importante, pero no es más importante que el bienestar de toda la ciudad, porque ¿quién no ha venido al Parque Colzac? Obviamente, y para ampliación de esa descripción que usted hizo, esto es un remanso de paz. Hoy, que inclusive a esta hora llovizna sobre la capital norte-antarriera, más verde se ve este sitio por toda esa cantidad de árboles que están amenazados y prácticamente van a comenzar obras si la comunidad no se pone junta, se solidifica y le hace frente a una concesión que fue amangualada, porque ustedes nunca supieron, nunca le socializaron. No, nosotros descubrimos por casualidad esa concesión. Ayer apenas nos iban a socializar y nosotros no lo permitimos porque la comunidad está totalmente unida en contra de esto. No vamos a permitir que este legado que queremos dejarle a los niños de Cúcuta se pierda. Y tengamos otra cosa más que tenemos en todos lados, tenemos el malecón, tenemos los centros comerciales para ir a comer comidas rápidas, pero en donde tenemos un sitio como estos donde hayan árboles, como estos donde hayan animales que se han recuperado, porque aquí tenemos gavilanes que han sido reinsertados a la vida salvaje por Corponor. por eso estamos llamando a los entes que están encargados de eso, de la ecología de Cúcuta. Queremos volver a ser un pulmón en Cúcuta, pero nosotros no lo vamos a lograr tumbando árboles como estos, tumbando un sitio tan emblemático y tan hermoso, un pulmón de Cúcuta, el oasis en Cúcuta. Muy bien descrito doña Erika Almeida aquí del barrio El Colzac, y es que como lo decía, solo dos cuadras hay un poco de restaurantes, hamburguesas, venta de pasteles y arepas, que es lo que quieren montar en este parque tan hermoso de la capital norte de Santa Maria, el parque Simón Bolívar, Colombo-Venezolano, la expresión de una unión de dos países históricamente. Regresamos a estudio, que tengan un resto de feliz mañana. Feliz mañana para usted también Jorge, estaremos muy pendientes para conocer finalmente qué va a pasar con este proyecto. Justo a esta hora, 6.34 minutos, vamos a conocer cómo avanza la movilidad y hay una serie de inconformismos, sobre todo en un punto específico. Así es Karen, estamos acá viendo lo que ocurre en el sector denominado Papi Quiero Piña, donde la comunidad denuncia que se ha convertido en un terminalito. Acá llegan los buses intermunicipales a descargar sus pasajeros, los taxistas también parquean sus carros ahí para esperar los pasajeros, entonces han generado pues traumatismos en la circulación del tráfico y pues esto tiene afectada a la comunidad, a las personas que transitan por ahí, porque además pues las obras del intercambiador, así como del centro de atención a emergencias que se lleva a cabo, pues de por sí ya traían traumatizada el tránsito, entonces eso es lo que denuncia la comunidad. hace un instante veíamos ahí cómo se parqueaban los buses intermunicipales y los taxistas, pero pues al ver la cámara se movieron rápidamente, pero esto sigue generando traumatismos, Karen. Así es, varias veces ya la comunidad ha hecho el llamado a las autoridades de tránsito para que hagan presencia y puedan controlar este punto que como usted bien lo dice, pues ha generado cierto malestar y congestión vehicular. De esta manera los queremos invitar también a conocer todas las actividades que se adelantan en la gobernación de Norte de Santander en un norte productivo para todos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros en Oriente Noticias, primera emisión y vamos a trasladarlos hacia el municipio de Barbosa porque allí varios estudiantes van a estar participando de un encuentro internacional de ecología. Luis Antonio Camacho, adelante. Así es compañeros, ¿qué tal? Buen día y atención que dos alumnos del Colegio Cooperativo de la Puerta de Oro del Departamento de Santander se ganaron el derecho a participar en un evento mundial que se cumplirá el próximo mes de septiembre en Emiratos Árabes denominado Conservación de Flora y Fauna presente en la Ribera del Río Suárez en el municipio de Barbosa. Conozcamos en detalle de qué se trata. En esta oportunidad queremos compartir con ustedes que mis estudiantes de grado undécimo pertenecientes al Semillero de Investigación del Colegio Cooperativo de Barbosa representarán a Santander a Colombia en un evento internacional de investigación que se realizará en Emiratos Árabes del 20 al 28 de septiembre. Nuestro proyecto es un sendero ecológico que se va a realizar en la Ribera del Río Suárez. Lo que buscamos con este proyecto es que la comunidad del municipio conozca más sobre la flora y la fauna presente en esta zona, más que todo la biodiversidad. Con esto también buscamos que Barbosa genere un ecoturismo que es que las personas vayan a estas zonas a visitar y a conocer más que todo la diversidad de especies sin contaminar tanto la zona y protegiéndola más. Nosotros hemos llevado a cabo diferentes actividades acompañadas de los profesores de nuestra institución y también esperamos que el comercio barboseño nos colabore para nosotros llevar a cabo este viaje. La comunidad educativa, padres de familia y alumnos participan ahora de actividades para conseguir los fondos que se necesitan para que esta pequeña delegación viaje a representar a Colombia a Emiratos Árabes. Con la cámara de Weimar Aldemar Gómez López les presentó para Oriente Noticias Luis Antonio Camacho González. Gracias Luis Antonio por toda la información. Vamos ahora a la ciudad Mitrada porque allí la Universidad de Pamplona tiene la patente para estudiar el cáncer de estómago. Allí se encuentra ya lista con toda la información nuestra compañera Doli Ciomara Niño. Buenos días, Doli. Buenos días. La Universidad de Pamplona tiene cuatro investigaciones que han logrado ser patentadas pero esta es en especial la que ayuda en la detención temprana del cáncer de estómago le aporta a la salud pero también le aporta a la medicina. Así lo ha manifestado el vicerector de investigaciones de la Universidad de Pamplona. Hemos venido trabajando en acoplar las diferentes técnicas tanto de hardware como de software utilizando sensores específicos para estas aplicaciones y de esta manera acoplarlo con técnicas de inteligencia artificial procesamiento de señales y de esta manera poder tener un sistema que pueda hacer análisis de volátiles de aliento y detectar esos tipos de enfermedades. La investigación se basa en un dispositivo que lograron diseñar en el que el paciente sopla y a través del aliento que queda registrado en estos dispositivos se logra determinar a través de las partículas si esta persona puede iniciar a tiempo un tratamiento de cáncer de estómago. Históricamente el uso de las narices electrónicas para el campo de la medicina ya tiene unos 30 años de trabajo donde efectivamente partimos del principio de la capacidad del ser humano limitado para detectar presencia de volátiles en el aliento que otros animales si lo tienen y de eso trabajamos fuertemente en nuestra investigación. Pues nosotros es la información que tenemos a esta hora de la mañana desde la ciudad Mitrada a la cámara de Eduardo Suárez les informó Doli Siomara Niño. Continúen ustedes con más información en estudio. Una buena noticia Doli para estos temas relacionados con la salud y nos vamos ahora con más de los resultados que ha obtenido las autoridades en el norte de Santander pues en menos de 15 días se lograron 1.6 toneladas de carne de contrabando incautar. Samir. Y lo que más preocupa es en dónde fue incautada estas 1.6 toneladas de carne en muy mal estado que no tenían la cadena de frío correspondiente y por supuesto provenían del vecino país de Venezuela. En la central de Abastos en Cenabastos de Cúcuta donde se supone allí tienen que vender productos cárnicos de calidad pues en los operativos que se han concentrado durante los últimos 15 días allí han permitido la incautación de esta gran cantidad de carne y la mayoría de res en muy mal estado y que son transportados en estos vehículos como ustedes los están apreciando en pantalla vehículos que no cumplen ninguna normatividad la carne viene camuflada en el maletero del carro viene camuflada también en los asientos la mayoría de este producto cárnico viene procedente del corregimiento San Faustino es donde se ha detectado por parte de la policía fiscal y aduanera el paso de este producto cárnico a través de los pasos irregulares o trochas que divide a este corregimiento zona rural de Cúcuta con el estado Táchira en Venezuela lo que ha dicho la Polfa en un comunicado reciente es que los controles van a continuar sobre todo porque hay un paso estratégico de estos contrabandistas para permitir el transporte rápido desde la trocha conocida como el negro hacia la central de abastos de Cúcuta van a continuar los operativos y se espera que de a poco se diezme lo que sí sabemos y lo que sí han dicho en cifra la policía es que el 2019 no se ha acabado pero este es el año de más incautación de carne de contrabando ya son más de 20 toneladas incautadas muy bien pues muchas gracias Amir por esta información y los resultados que ha obtenido las autoridades con respecto a este tema y la buena noticia llegó para los habitantes que transitan diariamente por la autopista pues ya ayer se dio apertura a la paralela TCC Molinos una obra que había sido esperada por mucho tiempo así es Karen pues ya incluso los habitantes y los transeúntes de este sector ya en medio de su desespero por los trancones y demás habían intentado abrir arbitrariamente quitando los maletines que cerraban la vía pero ayer por fin con la presencia del director de Invías del gobernador de Santander del alcalde de Florida Blanca hicieron la apertura de esta vía que tanto estaban esperando los transeúntes de este sector una vía que valió alrededor de 64 mil millones de pesos inicialmente estaba presupuestado que costara 38 mil millones de pesos pero lo que manifestó el director de Invías es que la compra de los predios pues tuvo muchos inconvenientes esto también atrasó las vías que era otra de las problemáticas que denunciaba la comunidad que llevaba mucho tiempo y no se abría entonces pues la compra de los predios fue lo que más les causó problemas la la invías y la interventoría no habían recibido esta vía porque le faltaban algunos detalles todavía como la pintar digamos las 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 rejas que o las barandas la faltaba señalización y demás entonces no habían querido recibir la vía y por eso no la habían podido entregar tampoco al municipio de Florida Blanca otro digamos que la comunidad también tuvo pues protestando ayer porque están inconformes ellos dicen que no les dejaron vía vehicular para salir del barrio en alguna parte del barrio pero lo que dice el alcalde Héctor Mantilla es que eso inicialmente no estaba proyectado para que fueran vías vehiculares la norma urbanística con la que construyeron es que eran vías peatonales entonces pues esa fue como la aclaración que le hizo el alcalde a los habitantes muy bien pues esperemos que con eso se pueda descongestionar un poco este punto de la autopista vamos con más información cerca de 6.000 vehículos han sido registrados solamente en la ciudad de Cúcuta Pilar así es Karen y a este paso avanza el registro de vehículos venezolanos o la internación como está estipulado en el plan nacional de desarrollo recordemos que hace unos ocho días dimos una cifra de cerca de 2.000 vehículos venezolanos ocho días después ya tenemos el triple cerca de 6.100 vehículos ya han sido registrados ojo solamente en Cúcuta recordemos que hay otros cinco municipios más que también están autorizados para hacer esta internación de vehículos venezolanos pero que le preocupa a las autoridades en estos momentos según lo señala la Secretaría de Hacienda de Cúcuta algunos analistas que han arrojado cifras y por supuesto las administraciones municipales son cerca de 100.000 vehículos venezolanos un estimado de lo que se cree que hay en esa zona de frontera o sea que estos 6.000 solamente estarían representando el 6,1% del total del carro que hay que piden las autoridades en estos momentos al menos en Cúcuta que se acelere este proceso porque recordemos que hasta el 10 de octubre se puede hacer la internación de vehículos venezolanos y no va a haber prórroga de ningún sentido por consiguiente a partir del 10 de octubre su vehículo su carro o su moto venezolano puede ser decomisado por la DIAN y por la Polfa se espera por supuesto que la cifra siga aumentando recordar que todo este proceso se puede hacer al menos en Cúcuta por la página web de la Alcaldía de San José de Cúcuta y no hay que tener ningún intermediario ni tampoco estarán cobrando a diferencia del municipio de Villa de Rosario donde allí tiene que cancelar cerca de 20.000 pesos y el proceso también por supuesto es por la página de la Alcaldía de Villa de Rosario esto por ahora 6.100 vehículos registrados hasta el momento en Cúcuta muy bien Pilar 6 de la mañana 47 minutos vamos a conocer información del municipio de Girona aquí está somos tejidos sociales gracias por continuar en Oriente Noticias primera emisión y llegó el momento que muchos estaban esperando los deportes a esta hora saludamos a Diego Clavijo en Cúcuta Diego hola Karen feliz día para ti para los compañeros y para los televidentes pues información deportiva para contarles que Atlético Bucaramanga ya cuenta en sus filas con Jampol Pineda finalmente y luego de muchos intentos con varios jugadores de diferentes perfiles y nacionalidades pues el chileno Pineda fue quien terminó arribando para ser el centro delantero y convertirse en esa ilusión de gol para la afición del equipo de la ciudad bonita Pineda que ha firmado ayer su contrato ya se encuentra trabajando y cumpliendo entrenamientos a órdenes del profesor Hernán Torres este muchacho de 30 años es chileno es un jugador con mucho recorrido ha militado por lo menos en 10 equipos de su país entre ellos algunos reconocidos y grandes a nivel internacional como Colo Colo como Cobreloa como Palestino y también en otros como Santiago Mourning como La Calera como los Rangers de Talca y también como Palestino pues este jugador que además tuvo una oportunidad en Brasil con Vitoria donde compartió equipo con Sherman Cárdenas pues eso también permitió que Sherman pudiera entregar algunas referencias de él para que se convirtiera en el nuevo jugador Leopardo recordemos que intentaron con un argentino intentaron con varios colombianos no se pudo dar y finalmente Pineda fue la opción que se acomodó a las condiciones económicas y contractuales ofrecidas por el equipo Leopardo recordemos que tendrá que llegar a pelear un puesto en la parte de adelante junto a Ibargüen junto a Romero junto a Esprilla que son los jugadores que en este momento ocupan el frente de ataque del equipo santandereano recordemos que Bucaramanga va a jugar el día domingo 1 y 45 de la tarde en el estadio municipal de Ipiales frente al conjunto deportivo Pasto se espera que en las próximas horas se determine si Pineda o no por lo menos pueda ser parte de la nómina de convocados y de viajeros para el duelo por la cuarta fecha de la Liga Águila del Fútbol Profesional colombiano eso pues en la actualidad del equipo Leopardo que finalmente ha conseguido el delantero que hacía falta y de esa forma cierra su libro de contrataciones así como en Barranca Bermeja se anuncia que Juan Guillermo Domínguez el experimentado lateral izquierdo conocido como Carachito también ha llegado al oriente colombiano pero esta vez para vestirse con los colores del conjunto de Alianza Petrolera cambiemos de tema hablemos ahora de la gimnasia porque Norte de Santander sigue siendo una potencia internacional en este deporte en las diferentes modalidades recordemos que la gimnasia tiene varias vertientes de competición como lo son la gimnasia artística la gimnasia rítmica la gimnasia aeróbica la gimnasia de trampolín y en este caso pues este grupo de señoritas en la gimnasia aeróbica han logrado una muy buena actuación a nivel nacional en el torneo realizado en Zipaquira donde alcanzaron 10 medallas de las cuales fueron 6 de oro 3 de plata y una de bronce para destacar las medallas de oro Sofía Unigarro Sara Tamayo Laura Beltrán la pareja compuesta por Sueler Garzón y Mariana Valero Carlos Ortega también se destacaron en equipos Sofía Galindo Naili Arias y Valerie Ojeda las medallas de plata Camila Borrero y Dana Vera en la categoría P3 en el dueto de 9 a 11 años Annie Ruiz también en categoría P3 pero individual y Valerie Ojeda y las medallas de bronce Naili Arias en categoría femenina desarrollo individual tuvo la posibilidad de alcanzar este tercer puesto recordemos que el norte de Santander en las distintas modalidades sigue siendo destacado incluso varias de ellas van a estar próximamente en un evento internacional que se va a realizar en los Estados Unidos y a propósito de la gimnasia ayer Carlos Calvo el gimnasta norte santandereano alcanzó medalla de bronce en los Juegos Panamericanos de Lima en la modalidad de Arzones siendo hasta ahora el hombre del oriente colombiano con una actuación destacada para la delegación colombiana en estos Juegos Panamericanos que se realizan en territorio peruano hablemos ahora de tenis de mesa otro deporte que el norte de Santander también entrega unas buenas noticias es un deporte que ha venido creciendo de muy buena forma y que sobre todo en la rama femenina tiene resultados positivos pues el tenis de mesa que es una actividad que para norte de Santander se realiza en el coliseo Eustorio Colmenares prepara sus equipos para los próximos Juegos Deportivos Nacionales ya norte de Santander sabe lo que es ganar y ha obtenido resultados positivos en Juegos Universitarios conocidos también como los Juegos Ascún pues en esta oportunidad ha tenido la posibilidad de hacer una buena presentación en el último torneo Prejuegos Nacionales recordemos que se están cerrando las fases de clasificación que van a permitir que los diferentes departamentos obtengan sus cupos en los Juegos Deportivos Nacionales situación que ya ha garantizado la presencia de norte de Santander en ambas ramas pero con posibilidades reales de obtener medallería en la rama femenina especialmente con Lendy Rivera como la carta más importante y la raqueta número uno de norte de Santander eso pues compañeros información deportiva lo que teníamos para contarles a esta hora de la mañana aquí en Oriente Noticias ustedes con más de lo que pasa en el Gran Santander en la parte final de nuestro informativo un abrazo para todos y un feliz día muy bien Diego muchas gracias son las 6 de la mañana 57 minutos vamos a hacer nuevamente la invitación a todos los televidentes para que hoy sea la cita puntual a las 12 y 30 del mediodía nuestra emisión central para que conozcan no solamente lo que pasa en el Oriente Colombiano sino también nuestro informe especial en temas de salud vamos a hablar y a conocer el panorama sobre la red pública que ha tenido tantas complicaciones por las deudas de las diferentes EPS vamos a analizar cómo está el panorama en el departamento de Santander cifras sobre estas deudas en cada una de las instituciones y todo lo que tienen que padecer los pacientes usuarios de las EPS para poder recibir atención médica así que los esperamos para que conozcan este informe especial y rápidamente vamos a conocer cómo se comportará el clima hoy para que estemos preparados así es vamos a ver cómo se comporta en Santander y Norte de Santander iniciamos en Santander en Bucaramanga donde habrá tormentas dispersas la temperatura estará oscilando entre los 20 y los 27 grados en Bucaramanga vamos a San Gil allí estará pues parcialmente nublado y la temperatura estará entre los 19 y los 29 grados centígrados Karen cómo estará en Barranca Bermeja parcialmente nublado habla un poco de sol la temperatura mínima entre 24 y 34 grados la máxima y vamos a Barbosa donde habrá también cielo parcialmente nublado la temperatura estará entre los 19 y los 34 grados centígrados vamos a Norte de Santander allí en Cúcuta habrá calor la temperatura estará entre los 24 grados y los 35 grados estará parcialmente nublado en Pamplona si habrá tormentas dispersas la temperatura mínima serán 11 grados estará bastante fría y la máxima estará en los 21 grados centígrados en Ocaña habrá cielo parcialmente nublado la temperatura mínima entre los 18 y los 27 grados centígrados y en Acarí estará parcialmente nublado y la temperatura estará entre los 19 y los 28 grados centígrados muy bien con esta información llegamos al final de Oriente Noticias primera emisión los dejamos con el café de la mañana de Oriente Noticias de la mañana de Oriente Noticias de Oriente Noticias de Oriente Noticias de la mañana de Oriente Noticias de la mañana de Oriente Noticias de Oriente Noticias de Oriente Noticias de Oriente Noticias de la mañana de Oriente Noticias de la mañana de Oriente Noticias de Oriente Noticias ¡Gracias!